Cuestionada sobre la conducta agresiva contra una reportera del Universal, la regidora panista Guadalupe Barrera primero quiso evitar responder, aunque finalmente aclaró que ella siempre ha dado la cara y asumido la consecuencia de sus actos. Dio por acabada la cuestión al haber pedido una disculpa pública. Mira, yo siempre me he caracterizado por ser una persona que doy la cara, asumo las consecuencias de mis actos como asumí esta, ofrecí una disculpa a la reportera, una disculpa de verdad sincera, reconocí que fue una imprudencia de mi parte y pues di la cara, pero tenía asuntos que arreglar también en el DF y la verdad nunca me escondo y tan no me escondo que estuve aquí el viernes todo el día en la oficina, entonces no para nada, o sea, podré tener muchos defectos, pero no soy una persona que me esconda y mucho menos que no asuma las consecuencias de mis actos. Entonces reconozco que fue un exabrupto de parte mía y fue algo lamentable que no debió haber sucedido, entonces pues ya prefiero dejar así las cosas como están, ya con la reportera las, este, con la disculpa ella quedó conforme y ya no hay más que decir. Comentó que sí pidió permiso para ausentarse y que no sabe por qué no se le comunicó al alcalde y por eso no procede el descuento salarial. Ay, eso ya fue desde el viernes, o sea, yo creo que, este, insisten mucho en lo mismo, pero bueno, este, con todo gusto les voy a decir, el viernes, si fue el viernes Axel o el jueves, el viernes, no el viernes, este, el la, el justificante para poder yo, este, no asistir a la, a la reunión de ayuntamiento de Cabildo, se entregó en tiempo y forma y no sé en qué parte estuvo, se entregó a la secretaría y no sé qué es lo que pasaría, en dónde se atoró o dónde estuvo la, la, que no se lo hicieron llegar al alcalde. Yo subía a ver al alcalde el viernes para, pues, mostrarle el comprobante que nos habían dado de, de, que se había entregado en tiempo y forma, pero no lo pude ver a él, me atendió el secretario y me dijo que, pues, efectivamente había habido, este, pues, por ahí en algún lado hubo un error, no lo sé, pero está justificado, entonces, no hay por qué se haga ese descuento. La regidora aseguró que trabajará el doble para borrar una mala impresión o una posible afectación por su conducta y que no le impida a esto competir por otro cargo público en el 2015. No, no lo sé, no lo sé, pero, pues, yo voy a trabajar el doble para, si pudiera haber alguna afectación, se revierta, si hay alguna mala imagen, se revierte esa mala imagen, o sea, desde siempre he trabajado y sé trabajar, entonces, no, no creo que pase nada. Pues, yo creo que esta imagen con trabajo, este, hay que revertirla y, 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 pues, bueno, yo creo que, eh, yo les decía, la gente que nunca me ha querido, pues, nunca me va a querer, la gente que me quiere, pues, me, me va a querer y, este, el partido decidirá quién, si soy o no soy candidata, no está en mis manos, si se subiera en mis manos, pues, o sea, qué padre, ¿no? Pero no está en mis manos ni, ni en mí decidir si voy a ser candidata o no. Con imagen de Víctor Torres informó Alejandro Flores.